El peleador ecuatoriano y el estadounidense Rock Fon protagonizaron la mejor pelea del evento en Las Vegas. Ubicado en Nevada, Marlon Chitovera tuvo una actuación fenomenal en los cinco asaltos de la pelea estelar del UFC Fick Night 53. El peleador Manavita venció por decisión unánime 48 sobre 47, 49 sobre 46 a Rock Fon en un combate donde hubo un constante intercambio de golpes, sangre, derribos y mucha acción. Sin embargo, el estadounidense no recibirá el incentivo económico por no cumplir con el peso. En cambio, Chitovera se lleva los 100.000 dólares del bono. Verá no solo ganó el 20% de la bolsa de Fon, sino que también obtuvo el 100% de la bonificación de su oponente. Además, Joanderson Brito y Francisco Figueiredo ganaron el bono por desempeño en sus peleas y cada deportista ganó 50.000 dólares, informó para Radio La Original, Jaime Franco.